Un líder de Astrea Cesar denuncia amenazas por parte de un grupo de 80 hombres armados hacia familias quienes recibieron un predio por parte de la Agencia Nacional de Tierras en ese municipio. Lógico que nosotros tenemos que poner esto en manos de las autoridades porque mañana o pasado no se vaya a decir que estemos nosotros los que no ocupamos los predios y que los predios estaban solos y por eso yo como líder soy testigo, viví en carne propia, allá estábamos ocupando los terrenos que hace dos días la Agencia Nacional de Tierras le había dado a usted. Y esta gente a las 8 de la noche violentamente con tractor, con motocicletas, con machete en mano penetraron a la finca y a los predios, a las posesiones donde estaban ustedes nuestros compañeros y ustedes al verse amenazados porque así decían, con tima muerto iba a ver ahí si no salían.